Consul permite realizar todo tipo de votaciones de manera sencilla. Se pueden realizar votaciones tanto de cuestiones que interesen preguntar desde la institución como de propuestas ciudadanas que tengan suficiente apoyo. Consul cuenta con un sistema de registro que garantiza la privacidad y la neutralidad de los participantes. Además, puede integrarse con sistemas de padrón o censo existentes para asegurar que no hay votantes duplicados. Se pueden poner en marcha votaciones simultáneas sobre diferentes temas y cada votación puede estar abierta a todo el territorio o limitarse a algunas zonas o áreas para cuestiones más locales. Las diferentes opciones a votar pueden incluir texto explicativo, documentos, vídeos e imágenes para dar máxima información sobre lo que se vota. Todo el contenido es adaptativo para que se pueda votar de manera sencilla desde el móvil. La interfaz avanzada de votación permite que existan canales múltiples de votación. Por ejemplo, se pueden gestionar urnas presenciales, urnas digitales o voto por correo. Todos estos canales se conectan con Consul para asegurar que nadie vota más de una vez y realizar los escrutinios de manera sencilla y con pocos recursos. Gracias a esto se pueden realizar votaciones tanto digitales como presenciales y conseguir que todo el mundo pueda votar fácilmente. Participación real y para todos.